Adel vuelve a tener fallas de sonido con su canción All I Ask. En su más reciente concierto, la cantante interpretaba esta canción que hace parte de su álbum 25, cuando de un momento a otro el sonido del piano y la voz de Adel desaparecieron por completo. A pesar del error, los asistentes no abucharon al artista, sino que le ayudaron a terminar de cantar el tema. Actualmente el video supera las 300.000 visitas en YouTube. Shakira comparte nuevas fotografías de su familia. La cantante colombiana está inmersa en la producción de su próximo álbum en español, pero ha tenido tiempo para compartir con sus 104 millones de seguidores en Facebook algunas imágenes de las personas más importantes de su vida. En esta foto se puede ver a Sasha, que ya tiene 15 meses de vida, y en esta otra la vemos acompañada de su pareja Gerard Piqué, comprando unas particulares gafas de sol. Las imágenes cuentan con más de 500.000 likes cada una. ¡Acuerdo de olvidarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes algo mejor? DC Comics y Warner Brothers lanzan nuevo tráiler del Escuadrón Suicida para animar a los fanáticos de sus historias. La productora, que es la misma compañía que realizó Batman vs. Superman, publicó este adelanto que tiene un poco más de humor que los tráilers anteriores. El video tiene una particularidad, muestra más escenas en las que aparece Batman, el eterno enemigo del Guasón, que esta vez será interpretado por Jared Leto. Ami Lee está de regreso a la música. Seis meses después del nacimiento de su hijo Jack Lion, la vocalista de Evan Enses dio a conocer este video desde un estudio de grabación en donde realiza la banda sonora de la película independiente Voice for the Stone. En el clip se puede ver a Ami Lee tocando el piano y calentando su voz mientras aparecen algunas escenas de la película. Este video compartido en Facebook cuenta con 900.000 reproducciones.